Vamos a empezar con vuestras dudas, aunque la verdad que hoy que estamos solamente 7, no me va a hacer falta precisamente. Gracias. Vamos a ver. Un bumper, como os dije ayer, lo que es, es un interruptor. Ahora, entonces, si está abierto, aquí mismo en el propio bumper suelen tener un pequeño esquema para saber qué es lo que hacen abierto y encerrado. Bueno, en este caso no lo tiene. Sí, pues, para saber qué patillas lo tenemos que mirar. Gracias. 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 Bien, ¿todos tenéis jumpers de este tipo? No, lo que digo es si estáis usando otros tipos. Bueno, el caso es que hay tres patillas, dos de las cuales se conectan al pulsar el jumper y están en abierto. Entonces, entre la de en medio y una de ellas vais a tener abierto o cerrado, según. En este caso es un lateral. Ah, sí, 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 bien. Vale. Pues nada. A ver. Gracias. 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 ¿Me puedes poner el esquema de la Arduino Robotrónica? Vamos a poner el esquema para enseñároslo en la pantalla mejor. De todas maneras lo tenéis en la página web, pero os lo voy a enseñar de aquí. Baja. Bien. Pues aquí estamos. Quieto. Quieto, quieto. 5 voltios, primer pin, masas el segundo y entrada analógica el tercero. Si nosotros conectamos los 5 voltios a la entrada analógica, vamos a poder leer eso. Dime. Está al revés. Patrick, lo hay que rectificarlo. Vale. Sí, sí. Ha sido un error. Muchas gracias. Entonces, si nosotros puenteamos, aunque sea a mano, sin ningún sensor, con un cable, los 5 voltios a una entrada analógica, ya podemos leerla desde nuestro programa. Esto se hace con la función analógica. 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 Vamos a ver. En nuestra función analógica, con la función analógica, lo que vamos a hacer es leer lo que está ocurriendo en la pantalla, en la patilla. Entonces, si yo digo analógica de 1, la 1 es la patilla de aquí arriba, la 2, la 3, la 4, la 5 y la 6. Si quisierais, como os dije ayer, si quisierais utilizar la 5 y la 6, tendríais que desactivar el Busy 2C con este jumper de aquí. Con este jumper de aquí. ¿Eh? Lo bien indicado. El Busy 2C está ocupando las patillas 5 y 6. Con lo cual, sin desactivar el I2C, podemos utilizar 4 de ellas. Pero las 4 primeras, empezando por arriba, sería... Bueno, en realidad es el 0. O sea, en nuestro programa tenemos que hacer analógica de 0, ¿no? Corréjeme. Analógica de 0, leería la de arriba, analógica de 1, la siguiente y así sucesivamente. Y, bueno, lo del jumper sería, si tenemos más de 4 entradas analógicas, lo desactivamos quitando el jumper y pasamos a poder leer hasta 6. Entonces, en nuestro caso, aunque sea digital, podemos leerlo a través de las entradas analógicas. Bien. No, olvídate de la patilla de masa. No hay masa. Simplemente, muy fácil. 5 voltios al centro. El pin de 5 voltios de ahí, lo conectas al medio. Y del otro, lo llevamos a la entrada analógica correspondiente. El otro de aquí. El de la derecha, en este caso, el que está en el lado del interruptor. El que cierra el circuito. 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 Pero lo vamos a usar… Eso es. Tenemos, pones alimentación en uno, en cualquiera de los dos. O sea, olvídate del tercero. El de la izquierda nos olvidamos. Solo tenemos dos. Imagínate que solo hay dos. En uno, el que quieras, ponemos 5 voltios y en el otro lo conectamos a la entrada analógica. Esto es porque la entrada analógica, si no hay tensión, que va a ocurrir cuando esto esté abierto, lo vamos a identificar como una cosa. Y cuando esté cerrado, lo vamos a identificar como otra. Bien. ¿Qué problema podéis encontrar? En realidad, nuestra entrada analógica, cuando esto está abierto, no va a leer cero voltios. No penséis que os va a leer cero voltios. Va a leer nada. Efectivamente. Entonces, tenéis la misma indeterminación que teníamos ayer en la función esa que os hemos puesto, para lo cual conviene leer cuatro veces. Yo no sé si tú estabas ayer… Sí, 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 ya, ya. Bueno. O sea, siempre que no haya nada, va a haber que utilizar una lectura múltiple para asegurarnos de que es indeterminada la… Eso es. Y bien, entonces, ya sabríamos cómo utilizar un sensor digital. Si queremos usar un sensor analógico, como es, por ejemplo, un sensor GP, los sensores GP, son sensores analógicos de distancia. Lo que hacen es darnos una tensión de entre cero y seis voltios según el objeto que tengamos a una distancia determinada. No es… Perdonadme un segundo porque me parece que debe ser urgente porque no paran de llamarme. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Bueno, el sensor GP, os lo voy a enseñar para que lo veáis físicamente. Hay varios modelos de sensores GP. Patrick, puedes coger tú el teléfono, es el transportista. Bueno, dile que en la zona de descarga, que es la zona Expo. Hola, bien. Esto de aquí, que hemos puesto aquí sujeto a la pinza, esto es un sensor GP de Sharp. Hay múltiples modelos. Está el GP2-D12, que es de los más conocidos, que mide entre 10 centímetros y 80 centímetros. Este es el GP2-D120, que mide entre 3 centímetros y 40 centímetros. Según el modelo, vais a tener distintos rangos de medida, entre una medida y otra. Menos el GP2-D05, que no es analógico, que da una señal todo o nada. Los demás son analógicos y nos van a dar una tensión proporcional a la distancia a la que tengamos el objeto. Bueno, en realidad no es exactamente proporcional. Lo que vamos a tener es una relación entre la distancia y la medida que nos va a dar el sensor, pero no va a ser una relación proporcional. Hay unos gráficos que los podéis ver, pero vamos, lo que yo recomiendo es que, para establecer los parámetros, es decir, para ver, nosotros queremos que cuando detecte a esta distancia haga una cosa y cuando detecte a esta otra haga otra, pues lo que hacemos es un pequeño programa antes que nos muestra por pantalla, con lo que vimos ayer del puerto serie, que nos muestra los valores que está leyendo el sensor. Entonces vamos poniendo las distancias, vamos viendo qué valores obtiene y así no tenemos que utilizar la gráfica de relación entre distancia y tensión. ¿Cómo? Lo hace exactamente igual siempre. Hombre, varía según la luz, pero en unas condiciones parecidas. No es necesario. Lo que hay que hacer es utilizar, que eso es lo que os íbamos a comentar ahora, conviene siempre que utilizamos sensores analógicos o sensores de algún tipo que no tienen una precisión absoluta, utilizar rangos. Es decir, si estamos entre tal valor y tal otro, haz tal. Si estamos entre tal valor y tal otro, haz cual. No le puedes decir si el valor es 5, porque igual 5 no es nunca. Bueno, los sensores GP no son tampoco para aplicaciones profesionales que tienen una precisión milimétrica. Están bien, pero los hay mejores. De todas maneras, dan una precisión bastante aceptable. Efectivamente. Algo parecido. No es exactamente así. Es por ángulo. Es el ángulo del rebote y tal. No es por tiempo. Por tiempo funcionan los sensores de ultrasonidos. Y os los voy a comentar brevemente cómo funcionan a grandes rasgos ahora dentro de un rato. Pero seguimos con el GP analógico. Bien, Patrick se me ha ido, lo voy a intentar poner yo. Bueno, pues mira, los tenéis. Hay un modelo especialmente barato que creo que cuesta alrededor de 10 euros. Y bueno, la verdad que puede parecer a publicidad, pero vamos, es que yo creo que os viene bien saber dónde los podéis conseguir. En robotronica.com tenemos como 5 modelos distintos. Y hay uno que cuesta alrededor de 10 euros. Entre 10 y... no me acuerdo, pero creo que 30 o así. Le afecta bastante la luz a cualquier sensor de infrarrojos, efectivamente. Para aplicaciones en las que tenemos que no tener ningún tipo de dependencia de la luz, porque puedan estar en cualquier tipo de entorno, hay que usar ultrasonidos obligatoriamente. Sí, eso le ayudaría, pero aún así el sol tiene infrarrojos. Entonces te puede meter, como si fueran interferencias, igual que hay interferencias de radio, pues si estás en un sitio en el que hay señales de radio de las mismas que tú estás utilizando, pues eso te puede entrar, puede haber interferencias. Entonces, sin embargo, los ultrasonidos, los ultrasonidos no están en la naturaleza, así como así. No hay ultrasonidos en el ambiente. Entonces, ahí no vas a tener ningún tipo de interferencia. Bien, los de ultrasonidos tienen como... A ver, os voy a intentar poner uno en la imagen. Gracias. 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 Este es el más típico, de hecho. Es el SRF-05, que es el que usa la mayoría de la gente. Bien, os voy comentando ya cómo funciona un sensor de ultrasonidos, aunque no lo vamos a usar para que lo veáis, pero yo os lo comento cómo funciona más o menos. Un sensor de ultrasonidos sí que funciona, como tú me comentabas, mide el eco, porque la luz, como bien sabéis, viaja rapidísimo, a la velocidad de la luz nada menos. Entonces, es imposible medir el tiempo que tarda la luz en ir y volver. Entonces, lo que hace es el sensor de infrarrojos es algo más trigonométrico, por ángulos. Pero bueno, tampoco es el motivo de esta clase explicar exactamente por qué funciona. Pero el sensor de infrarrojos utiliza ángulos del rebote y este tipo de cosas. Sin embargo, ultrasonidos sí que lanza una señal de ultrasonidos y tenemos que medir el tiempo que tarda en llegar de vuelta. Entonces, uno de estos dispositivos lanza el ultrasonido y el otro lo escucha. Y realmente, como nosotros tenemos que usar el sensor de ultrasonidos, es así. Activamos el sensor, medimos tiempos, ponemos un contador a medir tiempos y esperamos encontrar una señal de vuelta. Según el tiempo que ha tardado entre que yo he mandado la señal y hemos encontrado la vuelta, tenemos la distancia del objeto. No sé si lo habéis entendido esto. En realidad es sencillo, no es tan complicado. El infrarrojo es analógico total, hay distancia, tensión. En estos ya hay que hacer cosas. Eso es. Pero él no envía nada, lo tienes que enviar tú. O sea, tú tienes que darle un pulso con tu programa en una patilla. Esto tiene alimentación. Una patilla para llegarle un pulso y otra patilla con la que nos devuelve. Y también se puede usar con la misma patilla. Hay dos formas de usarlo. Con patillas diferentes para recibir el pulso de activación y que lo devuelva. O lo puedes usar con la misma patilla también. Enviarle y recibir. Bueno, pues lía menos si puedes usar patillas diferentes. Con un programa que cuente desde que yo mando el pulso, pongo un contador, voy sumando a una variable un valor y cuando llega, cuando pasamos a tener una señal, paro de contar. ¿Me habéis entendido? Entonces, en el momento en que he parado de contar, según la cuenta que hayamos tenido, pues habría una distancia u otra. ¿Se ha entendido, verdad? Estupendo. Bueno, pues ahora vamos a ver con un programa muy sencillito que hemos hecho. A ver. Este no es el programa. Ah, sí, aquí. Este sí es. ¿Ya? Ya está en la tienda. Estupendo. Vamos a explicar el programa de... Bueno, que en realidad es esta función nada más, ¿no? O sea, es aquí dentro todo lo demás. Era del otro programa que lo tenías por ahí, ¿no? Sí, y bueno, explica que estamos ahí monitorizando y tal. Sí, sí, esto es lo que quiero, es lo que voy a explicar. Bien. Hemos hecho aquí un pequeño programa con el que vamos a monitorizar lo que ocurre en el sensor. Conéctamelo, Patrick. Vete conectándolo. Que me lo llevo... Ah, bueno, está conectado igual, ¿no? Está conectado. Bueno, sí. Yo voy explicando el programa y tú lo vas monitorizando. Vale. No, no está. Mira a ver qué ha pasado. Bueno, yo voy explicando el programa. Bien. Aquí lo que hemos hecho... Bien, pero este no es el programa que yo quería ver. Yo quiero... No, este. No, este no es. Este es el de mover. ¿Es esto, no? Este es el de mover. Claro, el de mover y monitorizar. Ah, y monitorizar a la vez. Claro. Bueno, bien, vale, vale. Este no es, vale. Páralo. Pues no lo parezco. No puedes, no lo parezco. No, no pasa nada. Déjalo funcionando. Está bien. Déjalo, déjalo. Bien, este programa lo que hace es leer el puerto analógico, analog grid, patilla cero. Si os fijáis aquí, hemos entrado en la patilla de más arriba, que es la cero. Es lo que os he dicho antes. Empieza el cero aquí arriba y va bajando. ¿Vale? El cero es la más cercana a estas clemas de aquí. Entonces, decimos, si la lectura de la patilla cero es menor que 100, movemos el motor en un sentido. Visteis, ayer estamos usando la misma función de ayer para mover motores. Estamos diciéndole que es el motor que se activa con los pines 8 y 7 en el sentido 1, en una dirección. Y en otro caso, si la lectura analógica de la patilla cero es mayor que 140, hacemos lo contrario. ¿Vale? Y imprimimos la lectura de la patilla cero por pantalla. De tal manera que estamos monitorizando, aquí lo veis, los valores de distancia que son algunos menores que 100 y otros mayores que 101. En este caso lo acaba de modificar, Patrick. Claro, si os dais cuenta, ahora que lo hemos modificado, tiene mucho más baile. O sea, el baile es más corto. Porque si es mayor que 101, o sea, ahí estáis viendo, mayor que 101, menor que... Entre 100 y 101, si fuera entre 100 y 140 como antes, los movimientos serían más amplios. Pero mirad cómo yo ahora con la mano puedo controlar la distancia. Como veis, es muy sencillo de utilizar el GP. Tenéis... El 100... No, la tensión es entre 0 y 1023. Pero, como os he dicho, no es proporcional. No, no hace falta ensayo-error. Patrick, por favor, ponme un programa que no mueva el brazo, que solo monitorice. Lo que hay que hacer es lo que vamos a hacer ahora mismo. Que es monitorizar en la pantalla con lo del puerto a serie que parecía inútil ayer, pues ahora es fundamental. Yo digo, le voy a decir, es un programa súper sencillo, que lo único que hace, no mueve nada, simplemente me saca por la pantalla los valores en función de la distancia. O sea, me saca los valores de la lectura analógica, en realidad. Entonces, yo me pongo a hacer pruebas y veo. Veo que si está a esta distancia, me da tal valor. Entonces, si voy a querer detectar objetos a tal distancia, pues en mi programa pongo ese valor. Si lo quiero a otra distancia, pongo otro valor. Pero eso lo suyo es monitorizarlo en la pantalla para ver, porque si no... Muy complejo, porque la gráfica es muy rara. Ahora, ¿lo tenemos? Ya está, ¿no? Entonces, aunque es una lástima lo mal que se ve esta pantalla, pero... Ahí pone 100. Aquí 200 y pico. Si me alejo, menos de 100. Si me quito... Uy, perdón. Bueno, en fin. Ya lo suyo es que lo veáis vosotros en vuestro puesto, que sepáis cómo se hace. Es muy sencillo, sencillísimo. En realidad es esto lo que hace eso, nada más. No hace falta nada. Esto es simplemente para que no salga todo seguido. Estamos escribiendo un cambio de línea, después de escribir lo que lee la entrada analógica. Con esto escribimos un cambio de línea. Con esto la entrada analógica. Solo con esto dentro del loop, sin poner ni siquiera nada en el... Bueno, sí, en el setup habría que poner el serial.begin 9600 para inicializar el puerto serie. Con eso en el setup y esto en el loop, ya estamos viendo lo que mide el sensor. Entonces, analizamos luego ahí los valores que nos va dando y eso lo utilizamos en el programa. Bien. Ahora os vamos a explicar cómo funciona el programa que os prometí el otro día, que ya lo tenemos terminado. Que es para poder hacer fácilmente movimientos chulos en el brazo. En realidad, lo más importante del taller ha sido todo lo que hemos visto hasta ahora. Porque es cómo utilizar el Arduino para controlar el brazo y detectar sensores y todas estas cosas, que es lo verdaderamente importante. Pero bueno, ahora, cara que podáis hacer movimientos complejos con el brazo, que es muy difícil, a mano... Bueno, pues no te preocupes, porque así habrás practicado mucho más. Pero ahora os vamos a colgar una aplicación en la web con la que podemos generar movimientos complejos de forma muy sencilla. Esta aplicación lo que hace es, por ejemplo, ahora mismo está leyendo las entradas analógicas en tiempo real, todas a la vez. ¿Está descargado el programa? Sí, ¿no? Bien. Ahí veis cómo van variando. ¿Veis el analog 0? ¿Cómo varía? Ahí está muy bajo y, según me acerco, va subiendo. Cuando estoy ya muy cerca, supera los 30, los 50. Ahí lo tenemos. Tener en cuenta una cosa importante. Este programa no utiliza los mismos valores que vais a detectar con el analog read. La proporcionalidad es distinta. Entonces, aquí tenéis que... Si vais a utilizar este programa y usaréis un sensor analógico, tendréis que tantearle antes, igual que el analog read, no os podéis fiar de una cosa para la otra. No es intercambiable los valores, porque son distintos. Entonces, bueno, Patrick os va a explicar cómo funciona el programa. Es muy sencillito, pero él lo va a hacer mejor que yo, seguro. Como tienes ahí la pantalla, es más fácil. Bueno, primero, buenos días. ¿Puedes pasar el programa para que lo vayamos mirando y tal? Aquí en pantalla, porque ya no se ve. Dani, ¿pasa el primer programa a la página web para que lo descargue? Sí. Primero, cargaré el programa en la página de brazosrobotv2.juegotronica.com y para que el que tenga el portátil aquí pueda ir viendo en su pantalla cómo va el programa y ir probando sobre la marcha. Otra cosa, el programa es un programa de código libre, ¿no? No hay internet, por lo que lo haremos a base de pendrive. Aunque... Lo haremos a base de pendrive. Ahora mi compañero trae un pendrive con el programa y ya lo vais pasando y lo vais cargando en el programa. Bueno, este programa está creado en Visual Basic, es de código libre. Hay dos carpetas, uno que es el instalador y otro que es el código fuente, para que pueda modificarlo y tal. Sí, lo siento. Está creado en Visual Basic. Aparte de eso, hay que bajar al Arduino un pequeño firmware, un pequeño programa que está creado para que sea capaz de entender los mensajes que se envíen del equipo al Arduino. ¿Y qué más? Usa el puerto serie para las comunicaciones. No sé exactamente cómo irá este, el sistema de transmisión de datos, pero lo más seguro es que lo que haga el ordenador es que, por ejemplo, si queremos mover el motor X que aparece por ahí, entonces le envía una cadena de caracteres indicando el motor que queremos mover, la dirección y la duración de tiempo. Esta información se envía como un texto, por decirlo así al Arduino, el Arduino como decodifica, por decirlo de alguna manera, ese mensaje y reproduce lo que queremos hacer. Y lo del pendrive. Nuestra compañera no está actualmente, así que ya lo veréis luego, el programa y tal, así que... Vale, lo que vamos a hacer al final, que lío de tema, hay un par de cables de red, así que iremos pasando los cables de red y lo vais descargando. Ya que aquí tenemos 40, bueno, no sé cuántos megas por segundo, pues vamos a aprovechar. Así que, por lo tanto, eso, lo voy a subir ahora y poco a poco lo vais pasando. En unos 10 minutos creo que ya lo tendréis todos. Y yo creo que vale la pena esperar para verlo y ver cómo funciona correctamente. Gracias. 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 Si no nos gusta lo que ha hecho, tenemos opción de dar marcha atrás, lo cual es bastante útil. Y luego vamos a tener una pequeña consola a un lado para hacer movimientos como si fuera control remoto, a mano. Entonces, de esta manera vamos a poder ver qué delays necesitamos para usar en nuestro programa. Bueno, tampoco hay tanta diferencia. Pero es mucho más cómodo, efectivamente. Entonces, usando la aplicación vamos a poder hacer todo esto e incluso vamos a poder meter condiciones de parada. Las condiciones son solamente de parada, no podemos ejecutar movimientos si detecta. O sea, es simplemente si detecta tal sensor, para. Eso está bien cara a que nos pongamos a hacer pruebas, por ejemplo, y si dejamos una entrada analógica habilitada para el mando, por ejemplo, que si nos hemos equivocado tanto que se va a pasar de movimiento podamos pararlo con el mando, por ejemplo. Entonces, metemos el mando, lo que os dije ayer, o sea, uno de los controles del mando, lo metemos en una de las entradas analógicas como hicimos ayer y podríamos parar el movimiento en cualquier momento con la aplicación. Pero en realidad es muy, muy sencillita. O sea, es simplemente para facilitaros la labor de programación. Con lo cual, bueno, además es que es tan intuitiva que yo creo que no hace falta que os cuente nada. Tiene una tecla para guardar, que es obviamente para guardar el programa. Y se te abre una ventana de Windows en la que guardas. Tiene otra de ejecutar, que hace que se ejecute los parámetros que hemos puesto. Bueno, sí que hay una. Ábreme el programa, Patrick, por favor. Bien. Aquí podemos seleccionar. Vale. Tiene que ir a por el cable de alimentación, pero bueno, por ahora seguimos con la batería que quede. Aquí ponemos el tiempo, el motor que queremos mover y si queremos que vaya hacia abajo, hacia arriba. Y esto, al pulsar en añadir movimiento, se nos va añadiendo ahí. Y luego lo va a hacer cada función una detrás de otra. Si seleccionamos una de las funciones, supongamos que, por ejemplo, hemos puesto que mueva el codo, no sé cuánto, luego el hombro, no sé qué, y luego la pinza. Si queremos que haga lo de la pinza antes, podemos subir ese movimiento hacia arriba y empezaría por la pinza. No sé si me he explicado. Tenemos ahí subir y bajar para cambiar los movimientos de lugar. Para que haga antes o después una cosa como otra. Y aquí podemos guardar, como os decía antes. Aquí ejecutamos. Ejecutamos el movimiento, que no nos ha gustado y queremos hacer otra prueba. Le damos a invertir y nos vuelve a la posición anterior, el brazo. O sea, hace el movimiento pero al revés. Para volver a empezar. Y bueno, botón de salvar y abrir, son evidentes. Muy sencillo el programa. Ah, bien. Sí, perdón. Con esto controlamos el brazo en tiempo real. Entonces, abrir y cerrar pinza, arriba y abajo la pinza, arriba y abajo el codo, arriba y abajo el hombro, izquierda y derecha. Pulsando ahí podemos irlo moviendo. Para llevarlo a una posición desde la que vamos a empezar o lo que queramos. Bueno, deciros que necesitáis, por un lado, que el programa esté corriendo en nuestro ordenador. Y vais a necesitar otro programa que esté corriendo en el Arduino. Esto es lo que llamamos firmware. Tiene que haber un firmware corriendo en el Arduino para que el programa del ordenador se comunique con el Arduino a través del puerto serie. Y ejecute todos estos movimientos. Ya lo tenéis colgado en internet, en la página, por si queréis mirarlo. Efectivamente. Esto es una ayuda para poder generar vosotros vuestros propios programas. O sea, es para poder establecer los delays de una forma más sencilla. Esto no es para programar. Entonces, con esto vemos qué delays vamos a necesitar para que haga los distintos movimientos. Y luego el programa lo haremos como hemos estado explicando durante estos días. Lo puedes llevar a donde quieras, de forma sencilla. Es bastante interesante, la verdad. Sí, te doy un cable. Sí, tienes uno que es para el Arduino. Bueno, aquí... Ese es el firmware. Ese es el firmware. Y luego el programa del PC. El firmware es bastante complejo como para que nos pongamos a explicar cómo funciona. Es software libre, como veis, como todo lo de Arduino. Sí. Tenemos, por un lado, un programa que tiene que estar ejecutándose en el Arduino y otro en el ordenador. Está ahí en Internet. Hay una que son dos. Uno es para el Arduino y otro para el ordenador. Lo vas a ver muy claro porque uno es un instalar.exe o algo así. Y el otro es formato Arduino. Te paso el cable. Te paso el cable. Bien, pues en realidad lo que teníamos que ver hoy ya lo hemos visto, porque bueno, habíamos pensado en hablaros un poco del I2C, pero hemos visto que igual es demasiado complicado para este taller. El mando de la UI es otro taller y combinando lo que él explica con lo que os hemos explicado nosotros, podéis conseguir mover el brazo con el mando de la UI, lo cual es muy chulo. Él ya lo ha hecho, si lo queréis ver, hay colgado un vídeo en YouTube de Furry lo maneja el brazo con el mando de la UI. ¿Cómo? No. Es que no tengo ni idea, no he trabajado con eso nunca. Puede ser que lo utilicen, pero vamos, yo la verdad que tenía, creía que, vamos, estoy casi seguro que él directamente ataca sobre el bus I2C, o sea, el mando de la UI da la información por I2C y él la lee y ejecuta cosas en función de eso. Bueno, en realidad como hay unas librerías, como os dije el otro día, para la lectura del I2C, no es excesivamente complicado, pero igual sí que es demasiado para el taller. En cualquier caso, él lo explica, por lo cual, sí, vamos, creo que fue ayer ya, no, el taller. Fue ayer. Pues, bueno, de todas maneras, si alguien queréis enteraros, es súper amable, Furry. Tú estuviste y te has enterado cómo funciona. Bueno, pues, eso. Tengo que hablar con él, a ver si lo podemos adaptar una cosa a la otra. Qué chulo. Es una prueba que es sencillito, que cuando vas a tener aquí, ir a pagar, cuando vas a tener acá, te lo voy a hacer. La prueba es todo el tiempo, vamos a pasar, vamos a pasar, vamos a pasar, vamos a pasar. Luego yo lo voy a corrección. Ahí voy a pedir, ya, ya. Lo que se me acaba de ocurrir, bueno, esto no es que es mucho, es que es increíble. Te pillas un cable RF45, te pones sensores en la mano, y lo multiplicas en la mano dentro de la caja, de una caja, y si no se va moviendo la mano, pues va moviéndose el brazo. Claro, bueno, pero eso es para ir a C, mandar a WI, ya tengo ni mandar a WI, ni mucho de ahí a C. Pero eso lo que han estado. Gracias. 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 ¿Alguna pregunta? ¿Duda? ¿Concurso? ¿Qué os parece si lo ponemos por la tarde para que os dé tiempo? ¿Lo ponemos a las 6 de la tarde, por ejemplo? ¿Y cuándo termina el taller de SkyBot? ¿A las 6 y media después del taller de SkyBot? ¿Parece bien? Para que tengáis más tiempo. O sea, que nos enseñéis las maravillas que hace el brazo para ver quién se lleva el premio a partir de las 6 y media. ¿Vale? De mañana. Al chico que se ha ido, no sé cómo se lo vamos a decir, pero bueno, ya vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!